Hola amigos, ¿qué tal? Miren aquí su amiga Lulu, la vida se les antojan estas riquísimas albóndigas. Miren, aquí tenemos ground sirloin, 10% de fat y 90% de carne. Le vamos a agarrar dos cucharadas de minced garlic, ¿ok? Miren, aquí está a nuestra carne. Le vamos a agarrar media taza de arroz, un huevo para que pegue todo eso. Este blend, que el blend lo que viene siendo es sal, pimienta y ajo en polvo. Aquí como no tengo cilantro fresco y pues lo tengo seco, le agregué una cucharada de cilantro. ¿Y qué me faltó? Me faltó el ajo. No, el ajo ya se lo agregué, disculpenme, me faltó la cebolla. No tiene que faltar la cebolla. Y el ajo, ninguna de sus cosas que preparen, porque eso es el que le da todo el sabor que se necesita. Vamos a mezclar todos esos ingredientes. Y ya mezclados empezamos a hacer nuestras albóndigas, nuestras bolitas, miren, solito con el huevo. No necesitas más que uno, ya con eso se adhiere y haces tus bolitas dependiendo del tamaño que te gusten, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un sofrito. Este sofrito es lo que le va a dar muchísimo sabor a tu fondo de albóndigas. Miren, vamos a poner un cuarto de cebolla, ajo en polvo, poquitita agua, uno o dos tomates dependiendo el tamaño de tomates que tengas, ¿me entiendes? Haces este, mira, lo licúas y queda así, súper sencillito, pero miren, va a cambiar de color. Ya en una olla la ponemos a que se caliente bastante. Le agregamos este aceite. Y ahí mismo en esa olla, ya cuando está súper caliente, le vamos a agregar este sofrito que les digo. Miren, aquí le agregué yo poquito tomate y ajo al fondo y ya empezó a cambiar de color. Miren, aquí, ¿ves? Ya le agregas tu agua dependiendo cuánto la quieras, cuánto fondo quieras. Aquí está. Y empiezo a pelar unas zanahorias, empiezo a pelar unas papas para agregárselas. No las corto muy chiquitas, me gustan un poquito así gruesas para que no se desmoronen mucho en el fondo, en el caldito. Me gusta mucho lo serrano, me gusta lo picante. Y aquí están estos vegetales que le vamos a agregar. Ya el agua ya estuvo hirviendo. Cuando la agua esté hirviendo es porque ya está lista para que empieces a agregar tus albóndigas. Eso se tarda más o menos, que serán unos 40 minutos. En el tiempo lo vamos a acompañar con un arrocito mexicano. Le puse cebollines y le puse elote. Aquí está ya con nuestro tomate, nuestro cilantro. Ya cuando empezó a hervir, que pasaron como unos 30 minutos más o menos, agregué las zanahorias. Las zanahorias las agregué y esperé 10 minutos más. Y al final agregué las papas para que no se sobrecozan. Si tienes ese cilantro, se lo puedes agregar en este momento. Si tienes menta, se la puedes agregar en este momento. Pero así quedó nuestro arrocito, miren, con cebollín, elote. Y pues vamos a emplatar. Vamos a agregar aquí nuestras albóndigas con nuestros vegetales. Si tú tienes calabacitas, si tú tienes apio, si tú tienes los vegetales que tú le quieras agregar, se lo agregas. En este caso yo tenía zanahoria, yo tenía papa y fue lo que le agregué. Entonces, les va a encantar. Queda muy rico con ese sofrito que les digo. Es mucho lo que tiene que ver con los fondos, el sazón. Vas sazonando como vas arreglando las cosas. Miren, aquí está nuestro arrocito. Me encanta siempre hacer una salsa fresca, como verán. Yo trato de hacer salsa fresca casi todo el tiempo que voy a hacer una receta. Y pues aquí tenía estas tortillas de maíz amarillo que me encantan. Espero que les guste. Miren, ¿a poco no se les antoja unas albóndigas? Por ejemplo, aquí todavía el tiempo está medio frillito y pues se nos antojó. Y además de todo, es muy saludable. Lo acompañas ya con una limonada o tu agua fresca de preferencia. Espero que les guste. Síganme, su amiga Lulu, la vida.